La firma Singenta estuvo presente en la 21ª edición de AgroShock Opronar en el stand de Gepesa. El ingeniero agrónomo Luis Amaruma nos habló sobre tres nuevos híbridos de maíz con tecnologías mejoradas para el productor. Dentro de la marca NK nosotros tenemos híbridos de lanzamiento que es el NK467 Viptera 3. Es un material de alta velocidad, de secado de granos y también posee una alta rentabilidad. ¿Por qué? Porque tiene una estabilidad productiva. Es un maíz que posicionamos para apertura y para cierre de siembra. También un beneficio muy bueno que nos ofrece este material es la alta tolerancia a la cigarrita. En este caso está la tecnología Viptera 3 que es un maíz BT que necesita un 10% de refugio que un material que no sea BT. Otro lanzamiento que tenemos es el NK505 Viptera 3. Es un maíz, ya es un precoz, un poco más largo en cuanto a ciclo y también de alta inversión. ¿Por qué esto? Porque es un maíz de alta productividad. Es para grano comercial y para encilaje, que tiene muy buena conversión de carne y leche por tonelada de materia seca. El siguiente lanzamiento es el NK520 Viptera 3. Es un material bastante versátil. ¿Por qué? Porque para el productor busca mucho una versatilidad como característica de un material, de un híbrido. ¿Por qué? Porque posicionamos para apertura y cierre, tiene ventana amplia de siembra, es también apto para el verano, para sembrar en maíz verano y también en safriña. Y también para los diferentes ambientes productivos, ambientes de media y de alta. Y también utilizamos para lo que es encilaje y grano comercial. ¡Gracias!